Trazar Es una operación que consiste en marcar una o varias líneas en diferentes posiciones sobre un terreno o muro, usando como guía un cordel, regla y o escuadra para efectuar cortes de terrenos, indicar el límite de una sección o longitud, realizar replanteo de baños, etc. Caso 1. Trazar con cordel. Para estas operaciones necesitamos Wincha o metro plegable Comba Lápiz Tiza en polvo Cordel Estacas Escuadra Tiralíneas Determine los puntos de alineación, midiendo y marcando la medida requerida a partir de un punto de referencia. Clave estacas sobre los puntos determinados en el paso anterior, usando una comba. Ate el cordel entre las estacas, dejándolo tensado. Trace una línea siguiendo la alineación del cordel, usando tiza en polvo. No se ubique en sentido contrario al viento, porque el polvo de la tiza puede introducirse en los ojos. Retire el cordel, desatándolo y enrollándolo. Caso 2. Trazar con regla. Mida y marque la medida requerida a partir de un punto de referencia. Elija una regla, de acuerdo a la longitud a trazar, comprobando que sea recta de caras y canto, mediante la vista. Coloque la regla de plano sobre la superficie a trazar, haciendo coincidir uno de sus cantos con los puntos determinados. Trace la línea, sujetando la regla firmemente, usando una tiza y guiándose con el canto de la regla. De ser necesario, con la ayuda de un compañero. Caso 3. Trazar con escuadra. Determine una línea recta de referencia, usando un cordel extendido, una regla o trazando una línea. Ubique el punto por donde trazará la línea, midiendo y marcando sobre la línea de referencia. Coloque la escuadra de plano sobre la superficie a trazar. Haciendo coincidir el canto exterior de uno de sus lados con la línea de referencia y el otro con el punto marcado en el paso anterior. Trace la línea, usando una tiza y guiándose con el canto de la escuadra. Caso 4. Trazar con tiralíneas. Mida y marque la medida requerida a partir de un punto de referencia. Extienda el cordel entre los puntos de alineación. Puede ayudarse con otra persona. Aproximando el cordel lo más cerca posible a la superficie a marcar. Tensando y fijando el cordel en el otro punto o marca. Trace la línea. Jalando y soltando el cordel. Haciendo que el cordel golpee en plano perpendicular a la superficie a trazar. Tiene la línea. Mida y soltar. La línea. Mida y soltar. Mida y soltar. Tocios. Tiene la línea.